Queremos señalar que esta elevada contagiosidad de la variante Omicron, que ha sido ubicada como una variante de preocupación por la propia Organización Mundial de la Salud y la elevación de los casos en general de la variante Delta en nuestro país, nos hacen ponernos en el escenario probable de tener dos incrementos importantes de variantes COVID, lo cual sería bastante riesgoso para nuestro sistema sanitario. Por eso es que se han tomado algunas decisiones en el Consejo de Ministros, una de ellas es ampliar efectivamente el estado de emergencia nacional por el plazo de 30 días, 31 días calendario a partir del sábado primero de enero. Esto significa aprobar algunas medidas restrictivas por 15 días más, apruebase el nivel de alerta por provincia, conforme al siguiente detalle, tenemos la mayoría de las provincias del país con niveles de alerta moderado, pero tenemos, como señalé al principio, 11 provincias con nivel de alerta alto. Esto significa la inmovilización social para los distintos niveles, los de alerta moderado es desde las 2 de la madrugada hasta las 4, los de alerta moderado es desde las 2 de la madrugada hasta las 4, los de alerta alto es desde las 23 horas hasta las 4 horas del día siguiente, también de lunes a domingo. Se han prolongado las medidas restrictivas por 15 días más, por ejemplo, se suspende hasta el 16 de enero del 2022 el ingreso al territorio nacional de los extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica y la República de Botsuana, o que hayan realizado escala en estos lugares los últimos días, hasta el día 16 de enero del 2022 en las provincias que se encuentran en el nivel de alerta extremo no se hará uso de la zona de descanso, no tenemos por suerte en este momento provincias con nivel de alerta extremo, ¿no? Según el nivel de alerta por provincia se han tomado distintas medidas, una de ellas en el caso de las provincias que tienen alerta moderado, que es el caso de varias regiones, se han disminuido los aforos, ¿no? De acuerdo a la tabla que va a ser publicada en el día de hoy, ¿no? Por otra parte, se toma la disposición de que el Servicio de Transporte Urbano Interprovincial de Pasajeros, que viene cumpliendo los lineamientos aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se mantiene de tal manera que los pasajeros de Servicio de Transporte Interprovincial Terrestre mayores de 18 años, en todos los niveles de alerta, solo podrán abordar si acreditan su dosis completa de vacunación en el Perú o en el extranjero, o en su defecto, una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor de 72 horas, ¿no? Por otra parte, los pasajeros del transporte urbano terrestre deben también portar su certificación de dos dosis, así como los conductores y las personas que colaboran con el conductor cargando, este... pidiendo que suban los pasajeros a las unidades de transporte, ¿no? En los cuatro niveles de alerta, ya sea moderado o alto, los mayores de 18 años que deseen ingresar a locales donde se desarrollan las actividades económicas y de culto que se brindan en espacios cerrados, que se identifican en el presente artículo, con excepción de farmacias y bodegas, tienen que presentar su carnet físico virtual que acredite haber completado en el Perú o en el extranjero su esquema de vacunación contra la COVID-19, además de usar mascarilla de manera permanente, según se establece en la norma. Se dispone que la verificación del carnet físico o virtual que acredite el cumplimiento del esquema completo de vacunación en el Perú o en el extranjero debe realizarse conjuntamente con algún documento oficial de identidad. Van a haber restricciones focalizadas por fiestas de fin de año. En las restricciones focalizadas se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio, el viernes 24 de diciembre del 2021 y el viernes 31 de diciembre del 2021, desde las 23 horas hasta las 4 horas del día siguiente, en las provincias de nivel de alerta moderado, estando prohibidas las aglomeraciones, las reuniones y eventos sociales que excluida las reuniones familiares más estrictas donde las personas conviven en las casas. Asimismo, para los días 25 y 26 de diciembre del 2021 y los días 1 y 2 de enero del 2022 queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y venta de alimentos en las playas, en los ríos, en las piscinas públicas a nivel nacional. De tal manera es que, bueno, también por supuesto los municipios, de acuerdo a la evaluación de cada una de las playas, pueden disponer de ordenanzas adicionales, pero en principio en esta disposición de lo que se trata, es decir, concurren a las playas, deben hacerlo con su certificación de vacunación y queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y comidas en las playas o en las piscinas. Bueno, esto es lo que tengo que informarles, de alguna manera la mayoría de estas medidas ya eran conocidas, pero de lo que se trata es de que se preserven las mejores condiciones sanitarias para evitar la reproducción de los contagios, para evitar que nos encontremos, como ya nos ha sucedido el año pasado, en la primera semana de enero, segunda semana de enero, con una tercera ola que no podamos contener. Entonces, la decisión del gobierno es priorizar la salud, priorizar la vida de la población, más allá de las actividades sociales o festivas que pueden haber durante estas fiestas. Esto no significa que el núcleo familiar más cercano, el que esté en una casa, no se pueda reunir, lo puede hacer con los cuidados necesarios, pero evitemos cualquier forma de aglomeración para proteger la vida nuestra y de nuestros familiares. Muchas gracias a todos ustedes.